Música La orden como tiene algo en relación a ellos, lo reciba y investigue con respecto al proceso Que no tengo que ver con ese problema de esos muchachos por otro lado Porque el problema de poner a 17 para allá que le diga el tiro Entonces el problema mío es en camino escenal, que no es en el mismo sitio, que es diferente Antes de producirse el disparo que dio ese joven, este joven fue herido de una apuñalada por popó Y él se encontraba recibiendo atenciones médicas cuando ese joven recibió el disparo Me quedé en vehicular en ese caso, pero cuando a él le dio los tiros yo estaba en la clínica ¿Me entiendes? Entonces yo era aquí herido Ya yo estaba botando mucha sangre Luego me están allá, ahí me llaman de que como que yo heríe un agente, que eso Y yo les dije que no, porque yo en realidad, yo estoy interno Y eso pasó en el caso que yo estaba allá cosiéndome, ¿me entiendes? Y no tengo que ver con nada de ese caso, no tengo que... ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Le puedes narrar qué ocurrió aquella noche cuando esa persona resultó herida y que posteriormente pierde la vida? No, 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 voy a comerse más para atrás Luego de ese caso del muchacho para allá, yo no estaba para allá porque yo como me cortan a mí aquí, yo salgo casi desmayado Y me vuelvo a la castellana En el caso de él, en la 17 Que es diferente Porque a mí me cortan donde, donde es Rudy ¿Me entiendes? Entonces yo pido un abuelo muchacho que yo al mismo Y me llevo a mi casa De ahí me llevan de una vez a coser Porque estoy botando mucha sangre ¿Cómo tú recibes esa puñalada? Un muchacho, que yo estaba poniendo una música Y él me quitó el celular y me repartó Y yo se lo quité, entonces me dio una puñalada Él se llama Popó ¿Qué decir ante las autoridades? Entonces, porque esto está excitado Yo quiero que se aclare bien todo porque yo no tengo que ver nada con eso ¿Qué opinas en cuanto a las acusaciones de la madre del fallecido? Que investiguen bien ese caso porque... Ella dice que tu hermano andaba también No, 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 ya él venía ya, nosotros veníamos ya para arriba ya Como llego a mi casa, me llevan de una vez a la clínica Al rato que suena que iría en un muchacho barrabochivo No tengo que ver nada con eso Calito, entonces tú hubieras tenido problemas ¿No hubieras tenido problemas tú antes con ese joven? No, no, nunca, mejor yo era un amiguísimo Y yo nunca he tenido armas de fuego Si le hubieras tenido un instante que me pullan Ustedes saben que los voy a herir de una vez Tú entiendes, porque estoy herido Y díganme usted, de que me llevan a mí de una vez Es para el médico